A medida que el invierno llega a su fin, los virus respiratorios como el sincicial, la influencia y el COVID-19 comienzan a disminuir. Sin embargo, otro virus respiratorio poco conocido está cobrando cada vez más fuerza. El metaneumovirus humano o HMPV es hoy responsable de muchos síntomas similares. Como otras infecciones pulmonares, revela tos persistente, congestión nasal, dolor de garganta y fiebre. Estos casos están aumentando en esta primavera. Según los sistemas de vigilancia de virus respiratorios del CDC de los Estados Unidos, los casos de metaneumovirus humano están en aumento y alcanzaron su punto máximo a mediados de marzo, cuando un 11% de las muestras analizadas resultaron positivas para este virus. Este número representa un aumento del 36% en comparación con el pico de positividad en las pruebas antes de la pandemia. Aunque muchas personas contagiadas por este nuevo virus, metaneumovirus humano, no están conscientes de ellos, esta infección afecta principalmente a niños pequeños y adultos mayores. Estos casos se están llenando las unidades de cuidados intensivos hospitalarios con cuadros respiratorios moderados y severos. A diferencia del COVID-19 y de la gripe, no existe una vacuna específica para este virus ni medicamentos antivirales para tratar la metaneumovirus. Los médicos tratan esencialmente de aliviar los síntomas en los pacientes más gravemente enfermos. Los estudios revelan que este HMPV, metaneumovirus, causa una cantidad significativa de enfermedades respiratorias en los Estados Unidos, equiparable tanto con la gripe como con el virus respiratorio sinciciaje. Hoy, el metaneumovirus es la segunda causa más común de infecciones respiratorias en niños y en los adultos mayores hospitalizados. Es tan frecuente como el virus respiratorio y como la gripe, pudiendo causar graves casos de neumonía. La falta de conciencia sobre el HMPV es preocupante ya que muchos médicos no realizan las pruebas específicas debido a su desconocimiento sobre el virus. Aunque los análisis de sangre indican que la mayoría de los niños ya han tenido exposición al HMPV o al metaneumovirus antes de los 5 años, aún se desconoce la verdadera carga de la enfermedad. En resumen, el metaneumovirus o HMPV representa un desafío subestimado en el panorama de todas las infecciones respiratorias. Su impacto en la salud pública y en la falta de opciones de tratamiento específicas son preocupantes. Es importante entonces continuar investigando y aumentar la conciencia sobre este virus para abordar adecuadamente su prevención y el manejo clínico. Gracias por su atención.